Hola amigos, ¿qué tal? En este videotutorial aprenderemos a hacer stickers para Halloween. Iremos a Google, escribiremos Halloween, dibujos, PNG o cualquier otra cosa que queráis. Pero la idea es descargarnos las imágenes con el fondo transparente de Halloween que más nos gusten. Ya veis que hay muchas. Y una vez descargadas, nos iremos a nuestra galería para comprobar que las tenemos todas. Ahora necesitaremos tener esta aplicación en el móvil, Sticker Maker. Yo ya tengo creada mi carpeta de Halloween, pero para que vosotros creéis la vuestra, solo tendréis que pulsar el botón Nueva Carpeta. Bueno, yo ya tengo creado varios emoticonos. Para hacer uno nuevo, le damos al signo más y escogemos la imagen que queramos. Aquí podemos recortarla en círculo, rectángulo, manual o dejarla tal cual. En ese caso, le daremos al botón Próxima. Le vamos a poner un texto y cuando ya lo tengamos escrito, le podemos cambiar el color o el tipo de letra. ¡Gracias! 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 Le damos a salvar y ya se nos guardaría el emoticono. Ahora tendríamos que irnos a WhatsApp y os diré dónde se guardan todos. Mirad, se nos crea una carpeta con todos ellos. Y quedan súper chulos para una conversación con nuestros amigos, familiares o para ponerlos a nuestros alumnos en una clase virtual. Nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Gracias!